... ...de haber sido llamada de nuevo con la selección española... ...ha sido sin duda una de las mejores noticias del año... ...y llevaba toda la temporada trabajando por ello... ...y con la ilusión de volver... ...y bueno, con trabajo y esfuerzo lo hemos conseguido... ...con 14 años debuté en primera división... ...y después ya empecé a participar también con la selección andaluza... ...con la selección española... ...y después estuve tres temporadas en el Sevilla... ...y bueno, ahora estoy en Estados Unidos... ...jugando con los Rivers de Iowa Western... ...con la selección de Jaén, que íbamos campeona de Andalucía... ...después con la selección sub-17, que íbamos campeona de Europa... ...y posteriormente el último año... ...hemos ganado el campeonato de España con la selección andaluza sub-18... ...y hace nada terminamos la temporada en diciembre en Estados Unidos... ...y con los Rivers ganamos la liga y quedamos campeona de Estados Unidos. Quizás me considera una persona rápida... ...y que tiene de borde por la banda. En España mi diólogo será siempre Verónica Boquete... ...y en Estados Unidos quizás sea un referente Alex Morgan. Bueno, sí que me gusta mucho cómo juega Iniesta... ...y la personalidad que desarrolla dentro y fuera del campo. Como sueño sí que me gustaría, por ejemplo, llegar a jugar con la absoluta... ...y a un futuro más próximo, pues volver a repetir esta temporada con mi equipo... ...y volver a quedar campeona de Estados Unidos. Música 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 Música